¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Ya lo ves! ¡Corridas como un perro! ¡No lo tengo a tiro! ¡Estoy enganchado! ¡Sáquame! ¡Acierto! ¡Voy a rodearlo! ¡Ya veo al cobarde! ¡No lo tengo a tiro! ¡Está herido! ¡Lo perdí! ¡Saca! ¡Ah! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Presencia enemiga en la zona! ¡Disparad al ver al intruso! ¡T전� Todos! ¡Los Dinos! ¡Fal ö! ¡Los Dinos! ¡Los Dinos! ¡Los Dinos! ¡Infinirigido! Bueno, ayúdame. ¡Intenta no romperlo! Me vendrá bien. ¡Atención! ¡Atención! Ok, adelante. ¡Lo tenemos! ¡Atención! ¡Tú fríos ahí! ¡Atención! ¡Veo el objetivo! ¡Al suelo! ¡Aaah! 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 ¡Morirás como un perro! ¡Aaah! ¡Por la gloria del marado! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Hay un encanto en la zona! ¡Arrestadlo inmediatamente! ¡Fuego! 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 ¡Aaaah! ¡Y aaaah! ¡Las cubierta! ¡Aah! ¡Uhaaaaaaah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Regrupados! ¡Regrupados! ¡Presencia enemiga en la zona! ¡Disparad volver al intruso! ¡Adiós! 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 ¡Nosでは! ¡Adiós! ¡Bien, Rico! ¡Dale! ¡Dale! ¡Haz que esos maníacos crean que todos sus manejos en la isla se van derechos por el váter! ¡Rayos! Si con eso no aparece el que maneja los hilos, pues es que hemos perdido el toque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo un amigo en la isla que me gustaría presentarte, camarada. Está muy interesado en tus... apuestos servicios. Tendrás que ser muy... muy discreto. Mi amigo es chino y esto... le intimida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos una visual solicitando apoyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una misión para ti, camarada. Hay un coronel del ejército llamado Chen. Está decidido a aplastar a nuestra fuerza revolucionaria. No podemos permitir que pervierta nuestra causa. ¡Ayúdanos, camarada! ¡No te acerques demasiado o escapará! ¡Mejor disparale desde lejos! ¡Suscríbete al canal! ¡Mata a ese cerdo del Coronel Chen! ¡Sin piedad! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Escorpión, me estremezco de imaginármelo, ahogándose en su propia sangre. ¡Atrás, colega! ¡Ay, puta, 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 tú, puta, tú, puta, tú, puta, tú, puta, tú, puta! ¡No tengo dinero! ¡No dispares! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estoy preparado! ¡Ahí está! ¡No dispo! ¡No dispo! ¡No dispo! ¡Eh, tú! ¡Ocupa esa arma! ¡Inemigo avistado! ¡Unidades disponibles adelante! ¡Aleja de incluso! ¡Atención! ¡Adelante! ¡Aleja de incluso! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Allá voy! ¡Ajubiando! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sangra como un cerdo agonizante! ¡Que no escape! ¡Ataque! ¡Me vendrá bien! ¡Voy a rodearlo! ¡Que no escape! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Encontradlo! ¡Rodeadlo! ¡Ratadlo! ¡Acabemos con él! ¡Se han tratado la derecha! ¡Disparadlo sin arco! ¡Voy a rodearlo! ¡Enemigos en mi territorio! ¡Acabemos con esto! ¡Alerta! 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 ¡Animidado en la zona! ¡Atacadlo a cualquier otro! ¡Azadlo! 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 ¡Que no escape! ¡Mirad aquí! ¡Alerta de intruso! ¡Atención! ¡Tenemos una visual solicitando apoyo! ¡Alerta de intruso! ¡Atención! ¡Que no escape! ¡Joder! ¡No puedo apuntarle! ¡Vamos, capullo! ¡Allá voy! ¡Lo tengo a tiro! ¡Cubríos! ¡Por los blancos! ¡Regrupaos! ¡Moveos, moveos! ¡Encontradlo! ¡Ahí está el bastardo! ¡Acabemos con esto! ¡ACABEMOS CON ESTO! ¡Radeadlo! ¡Venga! ¡Los cubríos! ¡Que no escapen! ¡Lo tengo a tiro! ¡Radeadlo! ¡Por la gloria de Panao! ¡Allá voy! ¡Te debilitan! ¡Atención! ¡Al descubierto! ¡Moveas! ¡Moveas! ¡Encontraria! ¡Ya lo veo! ¡Atención! ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos días! Tenemos hostiles en la zona. Enviando todas las unidades. ¡Ha herido! ¡Mátala ya! ¡Se debilita! ¡Vamos allá! ¿Y si lo cojo prestado? Trece. ¡Vamos allá! ¡Estamos allá! ¡Argamos! ¡Eres! ¡Vamos allá! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aguanta ya! ¡De Baila! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Adiós. Gracias. 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 ¡Pero hay más bombas! ¡Bien hecho, escorpión! ¡Sólo queda una! ¡Dispersaos, hombre! ¡Lo has logrado! Creo que sus aspirantes asesinos se sorprenderán mucho cuando vayan a aparecer a mis hombres en la reunión, armados. ¡Tenemos una visual solicitando apoyo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Allí están. Gracias. Gracias.